Pues bienvenidos mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal y si ya estamos en la semana de Halloween, todas las plataformas estrenando películas a cholón para que tú lo consumas lo antes posible, da igual la calidad y yo he ido a mi vieja confiable Netflix para ver una película llamada No te muevas, una peli que tenía una premisa bastante interesante pero que al final se queda en agua de borrajas y es una pena porque tenía, no sé, potencial pero viniendo de Netflix sabía perfectamente que la iban a joder así que no me enrollo mucho más y que entre la intro Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy, dejadme deciros varias cositas si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices, ¿cómo puede ser posible que diga 98.000 millones si solo tiene 4.400 suscriptores? Eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo por eso te suscribes inmediatamente a este canal, recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito Y ahora hablemos de No te muevas, la nueva película de Netflix que ha estrenado para esta semana de Halloween una película dirigida por unos mindundis que realmente tenían un argumento con bastante potencial pero que al final ocurre lo de siempre, una peli que se queda en agua de borrajas una peli que tiene un guion que es un sin dios una peli que solo valía para un corto pero decidieron hacerlo largometraje y pasa lo que pasa, que hay un montón de escenas que no tienen ningún sentido y yo las he sufrido y me he puesto un pelín nervioso porque me parece increíble que nadie se haya dado cuenta de estos errores así que se viene un resumen con spoilers porque la he sufrido y no quiero que la sufráis también vosotros A ver, y la película comienza presentándonos a la Traumitas que es nuestra protagonista la voy a llamar así porque no me acuerdo de su nombre y lo que mejor la define es ser la Traumitas que se quiere suicidar porque perdió hace tiempo a su hijo y no consigue salir adelante pero justo cuando se va a suicidar pues aparece el guapera psicópata que después lo llamaremos solo el psicópata que por hablar con ella en 3 minutos pues decide que no, que no se va a suicidar y se va con él por el bosque hasta que al final vemos que este señor muy bien de lo suyo no está le mete con un paraguas eléctrico un paraguas eléctrico puede ser quizás el invento más absurdo de la historia y le inyecta una droga que la va a dejar inmóvil dentro de 20 minutos de hecho, mi problema con esta película es su villano, es su mierdas le gana a todo el mundo si no fuera porque inyecta drogas este tío sería el psicópata más inepto de la historia de hecho, hay una pelea con la chica dentro del coche y la chica le da una somanta de hostias que no le va a hacer que recuerde su carnet de identidad es simplemente maravilloso pero aún así nuestro villano tiene el as en la manga que es esta droga que le dice que si corre o hace algún esfuerzo físico la droga pues va a actuar mucho antes y la va a incapacitar en todos los sentidos así que ella dice cuidado, voy a correr para que me haga efecto antes da lo mismo, no tiene ningún sentido el caso es que se tira al río y llega por casualidad a la casa de un señor al que llamaremos Papa Noel y Papa Noel va a ayudarla viendo que está, no se puede mover básicamente y de repente antes de que puedas gritar Jumanji pues aparece el villano en la casa del viejo de Papa Noel y dices pero como ha llegado ahí es imposible ha seguido el cauce del río no tiene ningún sentido bueno pues este señor al que estamos llamando Papa Noel le mete la paliza de su vida al psicópata de regalo de navidad hostias como panes no vale para nada este psicópata si no hace triquiñuelas no le gana a nadie es increíble bueno pues el psicópata hace trampas mata a nuestro Papa Noel Papa Noel muerto ya no hay navidad para nadie así que quema la casa de este señor y no sabe que la chica está ahí totalmente inmovilizada porque no puede moverse pero aún así entra en la casa mueve un sofá y ahí está la chica y sabéis por qué ocurre esto aunque no tenga sentido porque si no la película acabaría a los 40 minutos y en vez de ser una película se haría un mediometraje manda cojones guión de perogruyo bueno pues al parar en una gasolinera una señora llama a la policía porque dice esta chica está en peligro vaya usted a saber por qué y llega el policía a la ubicación donde están ellos que dices tú cómo los han localizado por la matrícula pero cómo pueden saber que está ahí nadie lo sabe y el malo le cuenta una milonga el poli se lo cree pero cuando va a hablar con la chica ve que tiene unas bridas y la droga para inyectar a la chica y en vez de hacer cualquier cosa le da tiempo al psicópata darle un manguerazo en toda la cara que lo deja bailando el hula hop mata al policía quizás el policía más inepto de la historia con este psicópata vamos camino de récord Guinness y es entonces cuando este psicópata el peor psicópata que he visto yo en una película tan meticuloso que es no se da cuenta de que en el coche falta la jeringuilla con la droga inútil inútil de manual bueno pues la chica que ya puede moverse relativamente inyecta o intenta inyectar la droga al psicópata pero no puede porque no controla muy bien los pulgares y el malo en vez de inyectarle la droga para que no se mueva tira la droga claro si es que vas a morir por inútil vas a morir por inútil tanto es así que la lleva una barca y claro la chica hace una trequiñuela que ya le ha hecho 50.593 me he quedado ya sin números para contar las veces que ella ha intentado joderle el plan y claro le mete un cuchillazo en toda la cara y por si fuera poco le mete unos cuantos tiros y adiós psicópata patético que no sirve ni para limpiar el culo y aún queda una cosa más resulta que la chica le ha disparado la barca empieza a entrar el agua y cuando parece que ella va a morir ahogada pues resurge como el ave fénix ya no tiene traumitas ahora es la ex traumitas y ve como muere el malo y se parte el culo de él yo también lo haría es un villano patético que muere porque no le gana a nadie porque si no hace trequiñuelas no le gana a nadie y acaba así la película pone fin bueno no pone fin pero yo digo fin y ya está una película que tenía una muy buena premisa y acaba siendo un mojón no un mojón pero podría dar más de sí y es una pena que hayan desaprovechado algo como esto pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado le dais un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y hoy no está por aquí nuestra queridísima y amadísima canciller Lady Hallen porque ha visto esta película y ha decidido cargarse ella a todos los psicópatas del mundo así que diré su frase de siempre sexys nunca insexys y nos vemos en el siguiente vídeo adiós sí y no 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 y no el